Háblanos de que estabas jugando lesionado, ¿qué tan cierto es eso? Sí, sí, tenía un problema en una mano, la tenías cortada, pero, como te digo, cuando tú tienes un corazón para ganar y que tú sales todos los días a dar lo mejor de ti, eso no te va a parar, ¿entiendes? Es lo que dicen, esto es 80% mental, 20% físico, y quizás yo podía aguantar el dolor en un sueño y dije, ese sueño lo voy a dar para el juego, y gracias a Dios la cosa está más saliendo bien. Justamente en uno de los partidos ante los Leones del Escogido, tú jugando con las Águilas Ibaeñas, hubo un momento en el cual se temió por tu salud, duraste un tiempo debajo en el terreno, ¿cómo entonces tú logras mantener ese espíritu batallador a pesar de esa condición? ¿No temiste por tu salud? No, no, nunca, gracias a Dios, sabe, Tony me dio la confianza, yo entré ahí, le dije, Tony, no me saquen, confía en mí, yo sé que tenía dos, tres días sin jugar, pero acuérdate que el equipo no estaba en el país, ponme a jugar, confía en mí, yo sé que yo puedo dar lo mejor así, con la mano como yo la tengo, y eso fue lo bueno, que él siempre confía en mí. Específicamente, ¿cuál fue la lesión? Para que el público tenga una idea de lo que pasó. En verdad, yo tenía un problema en una rodilla, ese era el problema mayor, pero después estaba tapando una lata con un cuchillo y por aquí arriba tuve un problema. ¿Puedes mostrar la herida, si es posible, por favor? Pues ya está... Está sano. Ya está heredito, no podía apoyar el bate aquí, arriba, y ese era el problema, tenía que agarrar el bate, la mano separada, para que no me moleste. ¿Sabes que uno de los grandes rivales de Los Leones son los Tigres del Liceo? Ya tú conoces la rivalidad con Águila Sibaeña y el equipo azul, ahora te va a enfrentar acá en la capital ante el Liceo Nueva Vez, con esa tensión que precisamente se viven entre ustedes. Siempre, siempre súper contento, sé que Leones y Liceo también tienen una buena rivalidad y súper ready, súper ready para ese momento. Loco porque llegué. Jairo, el ambiente de round robin obviamente es diferente al de hacer irregular, aquí cada juego cuenta, porque cuando clasifiquen los dos se acabó el round robin. Entonces, ¿eso añade un poco de presión quizás a otros conmogadores? Como te digo, en la liga de invierno cada juego cuenta, regular es round robin, ¿entiendes? Porque es una liga corta. Aquí siempre un out vale, un swing vale, porque la liga es corta, ¿entiendes? Entonces, lo que vengo es a tratar de dar lo mejor para que el equipo gane, no importa, a Robins si estamos ganando, si hemos ganado 17 juegos en línea, vamos a ganar el 18, porque eso fue que venimos a ganar, y eso es lo que vamos a hacer, aportar para ganar. Gracias. ¡Gracias!